Si eres ciclista, uno de los aspectos más importantes para garantizar tu seguridad en la vía pública es el uso del casco. Este equipo de protección puede marcar la diferencia en caso de un accidente, ya que reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en la cabeza. Estudios señalan que el uso del casco puede disminuir el riesgo de traumatismos craneales en un 85%. El casco es obligatorio en muchos lugares, pero más allá de la normativa, es fundamental para tu propia seguridad. Además de utilizar casco, se recomienda que los ciclistas lleven ropa reflectante, luces y se mantengan visibles para los conductores, especialmente en horarios nocturnos o condiciones de poca luz. Los expertos en seguridad vial hacen un llamado constante para que los ciclistas no solo usen el casco, sino que se aseguren de que esté bien ajustado y cumpla con los estándares de calidad. Recuerda que, como ciclista, compartir la vía de automóviles y otros vehículos implica un mayor riesgo y la prevención es clave para evitar accidentes. Para Vianoticias, Diego Arroyo.